Adagio de mi país Adagio de mi país Adagio de mi país Adagio de mi país Y el que nació Barrigón, no le vale paja Así dice un viejo adagio de lo que decía mi abuela Así dice un viejo adagio de lo que decía mi abuela Una cosa piensa el burro y otra que la pareja Tú lo vas parejando y él pensando en una patada El burro pensando, tú vas parejando El burro pensando, tú lo estás parejando Hermano no sufra tanto ni te atormente la vida Hermano no sufra tanto ni te atormente la vida No hay mal que dure cien años, mi cuerpo que lo resista No hay mal que dure cien años, mi cuerpo que lo resista Nunca es tarde si la dicha es buena Te voy a hacer llorar como mujer Lo que no supiste defender como hombre La que respete Nunca quiera tapar el sol con un dedo Porque el que mucho abarca, poco aprieta Así dice Juan Valdés, mi padre No quise vivir la vida Ni hacer lo que yo quiero No quise vivir la vida Ni hacer lo que yo quiero Si me llevo de consejo Seguro muero de viejo Si me llevo de consejo Seguro muero de viejo Seguro muero de viejo Esto va dedicado para King Kong Porque el que nació pa' mono Del cielo le caen las ramas Y recuerda muchachos Que el que nació pa' ser feo No le valen cirugía Ah, bueno Y otra cosa El que quiere moño bonito Aguanta jalones Señoras y señores Son tantos refranes Son tantos adalos Que lo último que voy a decirle es Que cada quien que se arraque Con sus propios sueños Porque aquí El que tiene más saliva Traga más hojadras Eddy Y papi moñita también Y papi moñita también Una tarde caminando por la calle de mi casa Me encontré con una linda muchacha Como desgracia entonces se pegó a llover Y ya le dije como yo me voy a hacer Y ya le dije como yo me voy a hacer Ella me dijo Ven camina para acá En mi casa Tú no te vas a mojar No está mi hermano Ni tampoco mi papá Y tú bien sabes Que yo no tengo mamá Y tú bien sabes Que yo no tengo mamá Dale su mamá Dale su mamita Dale su mamá Dale su mamita A ti no te da pena Que yo no me voy a irpanita A ti no te da pena Que yo no me voy a irpanita Es la que no tiene madre Ay caramba Es la que no tiene madre Y muchas penas me dan Es la que no tiene madre Y muchas penas me dan Pero mami es la mía Yo no te la puedo dar Pero la mamita mía Yo no te la puedo dar Dale su mamá Dale su mamita Dale su mamá Dale su mamita A ti no te da pena Que yo no me voy a irpanita A ti no te da pena Que yo no me voy a irpanita El Chaguillo Reyes Y Manolín Y Japones también Dale su mamá Dale su mamita Dale su mamita A ti no te da pena Que yo no me voy a irpanita A ti no te da pena Que yo no me voy a irpanita Pero que no tiene madre Ay caramba Pero que no tiene madre Y muchas penas me dan Pero que no tiene madre Y muchas penas me dan Pero si te portas bien Te voy a dar una mamá Pero si te portas bien Te voy a dar una mamá Dale a su mamá, dale a su mamita, dale a su mamá, dale a su mamita A ti no te da pena, que yo voy fanita, a ti no te da pena, que yo voy fanita Fiesta, que volvió Luis Vargas Ahí va China prendida Sabor, sabor Humo, humo, humo No, ya no hay humo Hey Dime compa Ahora señores le vengo a tocar, el baile sabroso que se va a pegar Ahora señores le vengo a tocar, el baile sabroso que se va a pegar Si usted se lo aprende le va a gustar, porque este será el más popular Quiero ver mi gente que quiera bailar, y que se contagie cada vez más Del ritmo sabroso que se va a pegar, que baile la rana le vamos a llamar Del ritmo sabroso que se va a pegar, que baile la rana le vamos a llamar Ahí voy Sin precedente Luis Vargas Yo soy así Viene mucha gente que quieren bailar Viene mucha gente que quieren bailar El baile la rana, lo van a brincar El baile la rana, lo van a brincar Ya se contagiaron, esa es la verdad Ya se contagiaron, esa es la verdad Y no es mentira Ok Quiero ver a mi gente bailando contenta ¿Sí? Que no sabes bailar Métete a la pista que te voy a enseñar Quiero ver todos los hombres con la mano en la cintura Y las mujeres con la mano en la rodilla Volteate muchacha y que Ahí Ahí, ahí, ahí Brinqueito, brinqueito, brinqueito Así Brinqueito, brinqueito, brinqueito Así Brinqueito, brinqueito, brinqueito Así Brinqueito, brinqueito, brinqueito Así Así, 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 así Mira cuánta gente vinieron al can, mira cuánta gente vinieron al can Ya se contagiaron, esa es la verdad, ya se contagiaron, esa es la verdad El baile de la rana, que pega o están, el baile de la rana, que pega o están Cabe todo el mundo, vengan a gozar, caben todo el mundo, vengan a gozar Le dicen coquín, hay en Puerto Rico y también lo bailan, brinquito a brinquito Y también lo bailan, brinquito a brinquito Ok, no se me canse nadie señores, porque ahora viene lo bueno Ahora vamos a poner a bailar todos los profesionales de nuestro país y el mundo Dice así, vienen los disyokis, brinquito, brinquito Y los locutores, brinquito, brinquito Y los enfermeras, brinquito, brinquito También los doctores, brinquito, brinquito También los choferes, brinquito, brinquito Vienen los pintores, brinquito, brinquito Y los ingenieros, brinquito, brinquito Y hasta agricultores, agroditos, periodistas Y hasta la cíntica de Manzanillo Ok, esto se puso bueno Porque ahora hasta los comeriantes van a bailar brinquito Aquí tengo a la tata conmigo Que dice que lo va a bailar brinquito Yo sé bailar porque yo soy la tata Y soy brincaña nazi Y preto, uno para ocho Arranquen con el brinquito Espérate que falta otro Ahora viene El brujo Y también viene Joe Washington Que lo van a bailar pegado Sigo brincao Yo no sé bailar Luis Baca Pero si me equivoco Tú me lo dices Si no me equivoco Está bien Ella canto, ella canto Pero fuera Soy yo boasito También quiero bailar de brincajito ¿Entiendes? Espérate que esto no se acaba todavía Ahora viene ese gran sociólogo Y o matólogo O tarringólogo Bolivita Adelante Bolí Pero cómo es posible Luis Que tú me pongas A bailar de brincajito Eso no se puede Abusador Pero dale pañal Ok damas y caballeros Esto se está terminando Pero todavía falta uno En representación del Cibao ¿Quién es? Margaro Dale pañal Margaro A bailar Luis pero si el gallito bailó También Margaro El nombre del Cibao Va a bailar y le brincajito Y dale pañal Un brincajito Un brincajito así Un brincajito un brincajito así Un brincajito un brincajito así Un brincajito así Las mujeres tienen un departamento, nosotros los hombres le pasamos sexo. Nosotros los hombres le pasamos sexo, orgullosos del departamento. Nosotros los hombres le pasamos sexo, eso es lo mejor que el departamento. Porque a mí me gusta el departamento, nosotros los hombres le pasamos sexo. El hombre trabaja para disfrutar El hombre trabaja para disfrutar Del departamento lo mejor que hay Del departamento lo mejor que hay El hombre trabaja para disfrutar Al hombre le gusta el departamento Yo vivo orgulloso del departamento Eso si es amoroso del departamento Eso si me gusta el departamento Eso si está bueno el departamento El saludo para los locutores Y también los de Yoki Busco la mujer y el consentimiento Busco la mujer y el consentimiento Para darle el dinero del departamento Para darle el dinero del departamento Nosotros los hombres le pasamos sexo Yo vivo orgulloso del departamento Eso si es amoroso del departamento Por eso trabajo del departamento Y por eso vivo por el departamento Yo vivo orgulloso del departamento Que queso es bueno Yo no se lo escondo Soy un elemento Yo no se lo escondo Soy un elemento Vivo deseoso De un departamento Vivo deseoso De un departamento Nosotros los hombres le pasamos sexo Y por eso digo Que el departamento Yo vivo orgulloso del departamento Eso si es amoroso El departamento ¡Oh! ¡Y nos fuimos! Yo vivo en la tercera planta Pero me gusta la segunda Una a la izquierda Y otra a la derecha Rosa Lobito El amigo de Mami ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver! 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 En el mundo lo más lindo es que me pone a suceder En haber nacido un macho pa' gozar buena mujer En haber nacido un macho pa' gozar buena mujer Venita sea mi mamá Venita sea mi mamá Venita sea mi vieja Venita sea mi mamá Venita sea mi mamá Las mujeres son mi alma, por ellas yo me emborracho Las mujeres son mi alma, por ellas yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá porque me parió macho Que Dios bendiga a mi mamá porque me parió Venita sea mi mamá Venita sea mi mamá Venita sea mi mamá Venita sea mi mamá Pueblo chiquito, infierno grande Que me critiquen porque ando borracho, no importa Puesadilla papá Mamá boca es pesa Me dicen que soy machista porque yo hago esto canto Me dicen que soy machista porque yo hago esto canto Machista son las mujeres porque le gustan los machos Machista son las mujeres porque le gustan los machos Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Bendita sea mi historia Miriam, dice Willy que él es un macho Que tú sabes, sí El gigante esperito se ve Millón y Marte Dos machotes A ellos Robinson Aibara Coge más, boy Que lindas se ven las rosas Como miren con verguero Pero no somos hermosas Que el beso de mi mujer Pero no somos hermosas Que el beso de mi mujer Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Bendita sea mi vieja Bendita sea mi macho Que no soy machista Medita sea mi vida Que lo que soy es macho Meret El Toracosta El Tекторito Todo eso, hermano Cantando Mami, mami Dime papi Llegó el maicero pero con la tusa nomás Dime que entre que me estoy bañando Llegó el maicero pero con la tusa nomás Tampoco pelotero, no soy ingeniero Y tampoco pelotero Porque mi abuelo era parcelero Porque en el barría era parcelero Ay, lo sé, compa, yo sé Ay, lo sé, compa, yo sé A las mujeres les guste y no sé por qué A las mujeres les guste y no sé por qué Mami, lo sé, compa, yo sé Mami, lo sé, compa, yo sé Mami, lo sé, compa, yo sé Siempre el maíz pero a la bruta Siempre el maíz pero a la bruta Me entierro los granos y también la tusa Me entierro los granos y también la tusa Ay, lo sé, compa, yo sé Ay, lo sé, compa, yo sé A las mujeres les guste y no sé por qué A las mujeres les guste y no sé por qué Y siguen gozando los pecadores De este ronco Mi amigo Genaro Y Omar Siempre el maíz de esta manera Siempre el maíz de esta manera Me entierro la tusa y los granos los dejo afuera Me entierro la tusa y los granos los dejo afuera Ay, lo sé, compa, yo sé Ay, lo sé, compa, yo sé A las mujeres les guste y no sé por qué A las mujeres les guste y no sé por qué Ay, lo sé, compa, yo sé Oh, being, lo sé, compa, yo sé этом nunca sería � 일본 فى A las mujeres les guste y no sé por qué ¿Cómo? Ahora soy agricultor Con complejo de músicos Coge la mamá Como azorca Y estás herviendo Ahí va la China El Miguelito Dice el reciado Y Bilenio no se queda Bueno Ahora soy agricultor ¡Guau! ¡Ese no hay! ¡Aquí en Nueva York! Ahí va mirando Para el Pedro García Luis Pargas Con caché ¡Otra vez! ¡Aquí en Nueva York! Yo le digo lo que pasa ¡Oh! ¿Será que ya tiene otro ¿O qué? Ahora me dice Él le regaló una foto Una foto bien tomada Y de regular tamaño Una foto bien tomada Y de regular tamaño De veras que lío compadre hay aquí Soy yo, Juan Soy yo, Juan En donde el muchacho estaba En un pantalón de baño En donde el muchacho estaba En un pantalón de baño ¿Verdad, señores? Presente que en eso no hay nada raro ¿Verdad, señores? Que no hay nada raro Oh, pero esa gente tan loco Ese es un regalo sano Eso mismo pensé yo Pero este y un coer De un pantalón de sierra ¡Fuera! Y nos fuimos a marcha Pa' Nueva York Eso mismo pensé yo También me lo encontré extraño Eso mismo pensé yo También me lo encontré extraño Toma lo que un pantalón Él lo lleva en la mano Toma lo que un pantalón Él lo lleva en la mano Mira donde va Mira donde va El pantalón Es abusador Es siempre está loco Mira donde va Ve donde lo lleva Mira donde va El pantalón Y si sigue con el pantalón Va a tener un problema con su papá No vuelvas a mi casa 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 Abusador Descarado Luis Farga sigue Caché ¡Suéltalo, Caguito! ¡Suéltate, suéltate! ¡Gózalo, Benalucuíto! ¡En la capital! ¡En Rito Cenguela! ¡Gózalo, Benalucuíto! ¡Aresti de Madera! ¡Soy yo, Luis Barca! ¡Y Don Antonio! ¡Allá en Nápolis, Italia! ¡Aquí lo goce, José Veloz, Benzuri! Estoy llegando a una chiquita que hace mucho rato que me está mirando Y yo estoy sospechando que ella de mí se está enamorando Quisiera hacerle una señita para que comprenda que la espero atrás Pero tengo mucho miedo porque a su lado se encuentra un señor que parece su papá Y estoy sospechando que le estoy gustando Y estoy sospechando que le estoy gustando Y que ella de mí se está enamorando Y que ella de mí se está enamorando ¿Qué forma de mirarme tiene esa muchachita y lo buena que está? Permiso señor, me llaman Luis Vargas Yo sé que usted es su papá Seguido se paró una doña y me dijo Muchacho, es hacerle con eso Y a mí me esposaron, me llevaron preso porque la muchacha era su mujer Y seguí sospechando que le estaba gustando Y seguí sospechando que le estaba gustando Y que ella de mí se estaba enamorando Y que ella de mí se estaba enamorando Mira lo que me pasó por estar enamorado Mira lo que me pasó por estar enamorado Me llevaron un domingo y amanecí tratado Me llevaron un domingo y amanecí tratado Oye, Jorge Marte Vacínalo, allí en Nueva York Y Felipe Espinal Mira lo que me pasó por estar enamorado Mira lo que me pasó por estar enamorado Me llevaron un domingo y amanecí tratado Me llevaron un domingo y amanecí tratado Y yo seguí sospechando que le estaba gustando Yo seguí sospechando que le estaba gustando Y que ella de mí se estaba enamorando Y que ella de mí se estaba enamorando Pero seguí sospechando que le estaba gustando Pero seguí sospechando que le estaba gustando Y que ella de mí se estaba enamorando Y que ella de mí se estaba enamorando Mira lo que me pasó por estar enamorado Mira lo que me pasó por estar enamorado Me llevaron un domingo y amanecí tratado Me llevaron un domingo y amanecí tratado Y yo seguí sospechando que le estaba gustando Yo seguí sospechando que le estaba gustando Y que ella de mí se estaba enamorando Y que ella de mí se estaba enamorando Es duro, eh Pobre sí Gózalo, Alecime, allá en Mau Ahí va José Luis Larraga, allá en España Y también el Aburrío, dice La Greña Luis Vargas, ahora vengo a narrar Esta historia verídica de mi vida Sucedida en Montecrispí Miércoles 11 de abril Del año 1991 Salí de mi pueblo Salí de mi pueblo Muy desbaratado Salí de mi pueblo Muy desbaratado Cuando regresé Ya había progresado Cuando regresé Ya había progresado Y llegué a la playa A tu cuna fiesta Y llegué a la playa A tu cuna fiesta Cuando terminé Fue la gran sorpresa Cuando terminé Fue la gran sorpresa Fue la gran sorpresa Cuando terminé Fue la gran sorpresa Cuando terminé Fue la gran sorpresa Cuando terminé Alguien no se sentía bien Por el éxito Por el éxito alcanzado En mi vida Y trató de empañar Mi nombre de un golpe Porque la envidia No mata Pero mortifica Que con mi conjunto Que con mi conjunto Y con mi familia Que con mi conjunto Y con mi familia Me llevaron preso A la policía Me llevaron preso A la policía Y mi pobre madre Llorando decía Y mi pobre madre Llorando decía Suélteme a mi hijo Quíteme la vida Suélteme a mi hijo Quíteme la vida Suélteme a mi hijo Quíteme la vida Suélteme a mi hijo Suélteme a mi hijo Quíteme la vida Que ese lo parí yo, decía mi mamá, y doy la vida por él En ese momento creí que el mundo se iba a derrumbar encima de mí Me sentía atrapado, hice jurar a dos amigos por mis hijos Luisito y Loli, Omore y Rodi Me juraron que lo cuidaría Gracias a Dios no pasó nada, porque fue una falsa alarma Dos años más tarde cuando regresé, por petición del pueblo Y ese apoyo fue masivo, gracias Montecristo A Juan de la Cruz, caramba, Juan de la Cruz y a Ramón Emilio A Juan de la Cruz y a Ramón Emilio Solo le decían, cuide mi amigo, solo le decían, cuide mi amigo Después de durar un tiempo sin ir Una caravana me fue a recibir Lo que en la vida hay que pasar por querer alcanzar el hecho Pero le doy gracias a Dios y a mi madre por haberme dado la vida Y a ese pueblo de Montecristi que esperó por mí Y que siempre creyó en mi palabra Y hoy pidieron que regresara Y esto fue lo que pasó Lo que me está pasando en este momento No es No es nada Lo que yo he sufrido Yo he sufrido en carne propia lo que a mi me hicieron aquí Que ustedes no tienen la culpa de lo que me pasaron Porque yo quiero a este pueblo Y aquí me hicieron gente Y quisieron Embañar este nombre, esta imagen Que me ha costado tanto trabajo Pero tengo palabras para terminar Para terminar con lo que estoy sintiendo en este momento Ustedes me han demostrado Desde el comienzo de mi carrera Que me quieren Y la gente que me quiere de corazón está aquí Los que no me quieren de corazón no están aquí A bailar Y me muero Como lo bailan en tu casa restaurante Allí en Nueva Juve Mi amigo blanco Ahí va Eddie El mejor sonido de New York Hoy he venido buscando a nena Pero no le he podido ver He venido buscando a nena Pero no le he podido ver Dígame usted mi compadrito Si no me ha visto a mi mujer Dígame usted mi compadrito Si no me ha visto a mi mujer No me digan que se me fue 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 Quiero un grupo de gente en la esquina Algo de ella deben saber Quiero un grupo de gente en la esquina Algo de ella deben saber No me digan que se me fue No te vayas, nena, no Oye, Luis, ¿y por qué ahora tú cantas con la I? Tú siempre te estás metiendo en lo que no te importa Déjame tranquilo, porque si hay caballo yo no canta con la I ¿Por qué yo no? Si yo soy de Icibao Pícale, pícale, pícale Ahora voy pon de su familia, que algo de ya deben saber Y si no me buscan mi negra, de este tiro me moriré y si no me buscan mi nena, de este tiro me moriré No me digan que se me fue Que se me fue No me digan que se me fue Que se me fue No me digan que se me fue Que se me fue Luego voy vos para mi casa y una vela me compraré Luego voy vos para mi casa y una vela me compraré Aprenderse la San Antonio y seguro va a aparecer Aprenderse la San Antonio y seguro va a aparecer No me digan que se me fue, que se me fue No me digan que se me fue, que se me fue Se me fue nena, que se me fue Con expedito, se me fue nena Con expedito, se me fue nena Y se llevó a Yango Bueno, y ahora va a sonar la greña en la tambora Viene, dale greña Dale te dije Ah pero que tu no entiendes Bájale la mano, ven mano de plomo Ahí Y ahora señoras y señores con ustedes viene Isidro Guira A él le dicen la saeta Suena Isidro Ahí Ahora viene Dani García Mano de seda En el bajo Suena Dan Ahí Que le de este dije Ahí Y ahora con ustedes viene el invencible Néstor Vázquez Que por fin lo vencieron El kilómetro parado le dicen En la segunda guitarra Suena Ahí 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 Y ahora en la batería electrónica viene La figura Cariñosamente chiguete Suena 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 Figura Suena chiguete Ahí Y ahora para terminar Yo Luis Vargas Rey Supremo Igualito Igualito Mami Mami es verdad que tú me vas a dejar solo No papi no Ahora viene Luis Vargas Diferente Cuando yo me enamoro Cuando yo me enamoro De una mujer bonita Cuando yo me enamoro De una mujer bonita Yo le lloro y le ruego Porque otra me la quita Yo le lloro y le ruego Porque otra me la quita No me dejes salita 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 Que yo te quiero linda mujer Ay Mira que chico lo pago Vaya muñeca Yo le lloro y le ruego a mi mami Yo le digo a mi mami No me salga de aquí Yo le digo a mi mami No me salga de aquí Que si entras te enamoras Te puedes conseguir Que si entras te enamoras Te puedes conseguir No me dejes salita 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 Que yo te quiero linda mujer Ay, no más, no te vayas Bueno, mayor o menos Ahí Clemente Díaz El Barraco Yo no vivo seguro Yo no vivo seguro Del amor de mi mami Yo no vivo seguro Del amor de mi mami Porque ella sabe mucho Y puede traicionarme Porque ella sabe mucho Y puede traicionarme No me dejes salida 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 Que yo te quiero ahorita mujer Yo supino por qué será No me salgo de una parte mami Se me pinta los labios Se me pinta los labios Que parecen manzana Se me pinta los labios Que parecen manzana Cuando la veo así Te digo no te vayas Cuando la veo así Te digo no te vayas No me dejes salida 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 Que yo te quiero linda mujer Que yo te quiero Que yo te adoro Que yo te adoro Tú eres mi vida Y mi tesoro Tú eres mi vida Y mi tesoro No te vayas No me dejes No te vayas No me dejes mami Que yo lo ve Como eres Mira que chulo Mami Mira que chulo Nervioso que me pongo Cuando te veo Mamá Echa pa' Si al mundo Y ya te lento ¡Gracias! 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 Luis Vargas, tirando a matar, Leonidas Miranda, hace caballos. Me muero por tenerte, me muero por tenerte, y no puedo, que mala suerte, y no puedo, que mala suerte. Hay otro que a ti te quiere, hay otro que a ti te quiere, tiene dinero para ti sola, tiene dinero para ti sola. Y el dinero mío yo lo comparto con mi mamá, y el dinero mío yo lo comparto con mi mamá. Oye, nero linda, todo no te lo puedo dar, oye, nero linda, todo no te lo puedo dar. Y asútenlo, que soy yo. Bernardo Fermín, la animación que no tiene fin, se embarcó. Ahí va mi hermano Rey, ahí en Macorís. Me quiere para ti sola, me quiere para ti sola, que ser de mí una champora, que ser de mí una champora. Hay otras, que a mí me esperan, hay otras, que a mí me esperan, y que me dan lo que yo quiera, y que me dan lo que yo quiera. Hay muchas mujeres que a mí me quieren sin relajar, hay muchas mujeres que a mí me quieren sin relajar. Oye, nero linda, todo no te lo puedo dar, oye, nero linda, todo no te lo puedo dar. Pontele duro, como un hierro, pontele duro, como un palo, pontele duro, o como David, pontele duro, como Memo, pontele duro, o como Papo, pontele duro, como Ramírez. Pontele duro, como un palo, pontele duro, pa' que te respete, pontele duro, como Papito, pontele duro, como Víctor Maris, pontele duro, como Enriquillo, pontele duro, o como Andrés. Soces son duros, soces son duros, soces son duros, soces son duros. Desde la fiesta de los duros, yo voy incluido ahí también. Agáchate muchachos, te dan en la cabeza. Y sigo Igualito Agárralo ahí, don Pedro Y papito Ramírez Duarte Soy yo, viejo Ahí va la Mari Con Madre Nelly Usted sabe Oye Soy yo Luis Vargas A la cabeza Los ríos ¿Quién yo? Mete un dedito ahí, ven que te lo voy a escuchar Pobrecito Dijiste que me quería, fácilmente te creí Te fue fácil engañarme, porque nací para ti Te fue fácil engañarme, porque nací para ti Me dijiste que era mía, que pena que no era así Me dijiste que era mía, que pena que no era así Tanto que yo te creía, y te burlaste de mí Tanto que yo te creía, y te burlaste de mí Negro de oro Y popi Yo soy muy incontenible Juan de Dije Daniel que yo soy el robote No hubo nada cierto De ti para mí Mientras que yo me moría, me fue muy fácil engañarme a mí Porque nací para ti Yo te creía Yo te creía Porque te amaba Yo te creía Tú eras mi vida Yo te creía Tú eras mi tesoro Yo te creía Tú eras mi cosa linda Yo te creía Tú eras mi mujer Yo te creía Todo te lo daba Yo te creía Yo te creía, mami 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 Yo te creía Ah, sí, siempre me venía con un cuento Que andaba para barrete Y andaba para salcedo Y con quien tú estaba en salcedo ¿Quién sabe? Mire, es duro, eh No hubo nada cierto De ti para mí Mientras que yo me moría por ti Te fue fácil engañarme, mami Mía Porque nací para ti Yo te creía, mami 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 Yo te creía, 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 mentirosa. ¿Saben lo que me dijo? Que estaba para Nueva York. ¿Quiénes lo me cabrera que estaba bañándose en el salto, en la tierra del Mayimbe? Del Mayimbe de verdad, el original, Fernando Villalón El pesado, ese sí es un pesado, pobrecito Oye jefe, vacíelo Allí en Maizal Y en Los Ángeles Ahí va Pulpo, el Phyllis También va mi compadre, Salvador Díaz Alejo Se siente sincero Que sonido ese de Paulito El mejor Chuchurete Mi compadrito Ahí está sonando la americana Pero esta guitarra tendrá el guiazo, ¿será tú qué? Johnny Marte Para ti viejo Luis Vargas Luis Vargas Forteando mujeres Las mujeres debieran tener un letrero en la espalda Que diga si son señorita Casado o divorciada Las mujeres debieran tener un letrero en la espalda Que diga si son señorita Casado o divorciada Así se puede evitar Un tremendo problema Y dejar de enamorar A las mujeres ajenas Así se puede evitar Un tremendo problema Y dejar de enamorar A las mujeres ajenas Yo me encuentro una rubia Le digo que se voltee Y si me sale soltera Seguido me casaré Yo me encuentro una rubia Le digo que se voltee Y si me sale soltera Seguido me casaré Volteate 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 Será soltera Será casada Será una viuda O divorciada Será una viuda O divorciada Volteate 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 Será casada Tu señorita Será una viuda O divorciada Será una viuda O divorciada Volteate Volteate ¿Será casada o señorita? ¿Será soltera o masajista? ¿Será soltera o masajista? Volte a te, volte a te, volte a te Que yo no quiero problema Volte a te, volte a te, volte a te No quiero encontrarme un hijo Volte a te, volte a te, volte a te Déjeme ver el estrés Volte a te, volte a te Volte a te No voy a caer en gancho, ¿no? Es que yo enamoro mujeres ajenas No me gusta eso, ¿no señor? Eso es muy peligroso Ahí está sonando la guitarra láser La americana Ahí sonó la americana Oiga amigo Cheo Díaz Dejece de bobería Y vámonos pa' la esquina Que quiero encontrar la mía Oiga amigo Cheo Díaz Dejece de bobería Y vámonos pa' la esquina Que quiero encontrar la mía Y era un grupo de mujeres Que linda y sana se ven Vámonos a acercar a ella A decirle que se voltee Y era un grupo de mujeres Que linda y sana se ven Vámonos a acercar a ella A decirle que se voltee Volte a te, volte a te Volte a te, volte a te Será soltera Será casada Será una viuda O divorciada Será una viuda O divorciada Volte a te 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 Será casada O señorita Será soltera O masajista Será casada O señorita Volte a te Volte a te Volte a te No quiero encontrarme un hijo Volte a te Volte a te Volte a te Que yo no quiero problemas Volte a te Volte a te Volte a te Con las mujeres ajenas Oigan caballeros Póngale un letrero a su mujer Cuando salga a la calle Que diga Esta es mía Luis Vargas No me mire No Ahí 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 mamá Acontéjate ahora Acontéjense ahí Que ahora viene el can de la noche Para vacilar Todo el mundo Que se ponga En acción Si parece Parece usted también A bailar No se quede ahí Que ahora es que empiece El merengue Bueno Se va a saber ahora Todas las personas Que se gustan Y lo que no se gusta Porque ahora Vamos a bailar pegado Pero bien pegado Abrace su novio Señorita Usted también señora Y usted Aunque sea compadre Abracela comadre Usted también Aunque no tenga ningún interés Ahora cuidado Cójalo suave Desinteresadamente Yo quiero que ustedes bailen Este merenguito Así Pegado 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 Que lo bailen pegado Que lo bailen pegado Que lo bailen pegado Que lo bailen pegado 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 Que lo bailen pegado Que lo bailen pegado Pegado es mejor Que lo bailen pegado Que lo bailen pegado 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 Que lo bailen pegado Que lo bailen pegado Que lo bailen pegado Ahí Ajustadito Ahí Pegado 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 Pegao, pegao, pegao Que bien se ve bailando desinteresadamente un grupo de personas Con padre y con madre, pero sigue que ahí que ahora vamos a bailar sobao Que lo bailen sobao, que lo bailen sobao Sobao es mejor, que lo bailen sobao A confianza, suavecito Sobao, sobao Ahí va Roberto Almonte bailando sobao Allí en Nueva York También va mi amigo Adolfo Y Gustavo Los muchachos de Teleparranda no se quedan Allí en Brooklyn Allí en Brooklyn Y Gustavo